Música Música Esto apenas está empezando y la temporada es muy larga, entonces el trabajo que hay que seguir haciendo es muy fuerte, no hay que bajar los brazos nunca, aquí los competidores todos son buenísimos, entonces hay que ponerle bonito. ¿Pero da confianza el hecho del arranque, esa solidez que muestra, el carro que se muestra también? Si da confianza pero no hay que confiarse, que son dos cosas muy diferentes, entonces hay que, como le digo, nunca se pueden bajar los brazos y hay que seguir trabajando fuerte porque la competencia es muy 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 dura y no podemos regalar nunca en ningún punto. ¿Pero a veces que destaca esta primera jugada? Un nivel fuertísimo, una asistencia de público altísima, un ambiente increíble y un Toyota en primer lugar y eso es lo que más hay que hacer. Es verdad, logramos una segunda posición, después de una victoria, un segundo y un tercer puesto que nos quitaron y nos pusieron un quinto en la fecha con muchos puntos, pero muy orgulloso del equipo de encontrar el problema que teníamos en el auto, el compensador derecho estaba trabado, entonces el carro tomó muy bien a las izquierdas y agregamos eso y el carro comportó completamente otro en la última carrera, una carrera muy dominante, de la trabolada y muy orgulloso del equipo, muy agradecido con todos mis comprocinadores y vamos a luchar. Gracias. 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 Gracias.